¿Qué tal? Mi nombre es Martín Mesa y soy gerente de tienda de Sucursal León. Y bueno, me siento muy contento de poderlos invitar a nuestra próxima Exponuelos Plasencia, la cual se llevará a cabo a partir del jueves 31 de mayo y al domingo 3 de julio. ¿Qué cosas interesantes, qué cosas nuevas hay? Bueno, tenemos nueve colecciones en las cuales se van a mostrar las últimas tendencias en la parte de los tapizados, en la parte de los terminados, en donde las nuevas tecnologías nos abordan y nos dan beneficios muy interesantes en cuanto a durabilidad, colores, repelencias hacia el tema de la sociedad. Pues tener muebles de mejor tecnología, que aunque parezca un poquito extraño, también los muebles se tienen que subir al concepto de las nuevas tecnologías. ¿Y qué cosas interesantes estamos manejando? Vamos a contar con ocho interioristas especialistas en cada una de las tendencias para que nos puedan dar nuestra mejor oportunidad de compra. Y yo diría que más que una compra sería una inversión. Múltiples beneficios, tenemos un 55% de descuento abajo del precio comercial, tenemos una rifa diaria por asistir, es decir, no necesariamente tienen que comprar. Y el primer día vamos a rifar una sala, posteriormente vamos a rifar una pantalla LED, vamos a rifar también un refrigerador y finalmente vamos a cerrar la rifa con una recámara súper preciosa, con un valor de más de 40 mil pesos. Y sí, sí, lo dije bien, va a ser solo por asistir, no necesariamente tengo que comprar para poder tener la oportunidad de obtener un bonito regalo. ¿Dónde los esperamos? Pues donde siempre en León, en el lugar de los mejores eventos, en Poliforum León, vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Incluso si nos quedamos a medianoche no tenemos ningún inconveniente. Nos esperamos para que tengan una experiencia de compra diferente y única.